Muchas gracias, así es, la primera misa y también la primera demostración pública de todo el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. En este momento el padre Ovidio Rodríguez dirige esta misa en la oración al miércoles de ceniza e inicio de la cara. Escuchamos. Y que ustedes han sido escogidos entre entidades de colegas, ¿verdad? Una comisión que trabajó de lo mejor, lo reconocemos, con la iglesia se reconoció públicamente, el trabajo. Qué bueno que ustedes van a sembrar un poco de esperanza, que ya la mayoría la habíamos perdido. Que su justicia nunca sea selectiva, que le hagan honor a ese nombre, honra a la institución, ¿verdad? La Corte Suprema de Justicia. Que no sea aquella justicia de la que inmortalizó Crescencio Arco, embajador norteamericano, pero que la paz no es de él, es de un cantautor chileno. Que la justicia no siga siendo como la víbora, que solo muerde a los de pies descalzos. Hagámosle justicia a este pueblo. Cuando haya justicia, habrá paz. No queremos paz, equilibrio de fuerzas. Tantos antisociales, tantos policías en la calle. Eso no es paz. La paz tampoco es la de requiescat y paz, es la de matar al enemigo. No. La paz es aquella que nos reconcilia, como lo dicen los ángeles en Navidad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra. Paz a los hombres y mujeres de buena. Que el luminoso cielo de los ángeles se fraternice con las noches oscuras que vivimos en nuestra Honduras, con tantos desafíos permanentes. Cuidémonos, porque en Honduras si no hay un problema tenemos que inventarlo, para estar confrontados. La Escritura dice, todo reino dividido, perece. Pongamos el paralelo, el parangón. Toda familia dividida, perece. Honduras no está destinada a perecer. Con su ayuda podemos salir de esta deuda que se tiene en los juzgados, ¿verdad? Una, bastante deuda, la que le dejaron, es una carga difícil para ustedes, lo sabemos. Le pedimos a Dios que les dé sabiduría, fortaleza, discernimiento, para actuar conforme al juramento que hicieron en días pasados en el Congreso. Por Honduras, hay que hacerlo. Por tanta gente que necesita que se le haga justicia en todos los aspectos. Reaviren la esperanza de un pueblo noble, aguantador también. Amirable este pueblo, amirable. Compensémosle un poco, dándole un poco de esperanza, que la justicia no será selectiva, no tendrá color político ni peso económico. Será justicia. Y creemos en su buena voluntad, creemos en su palabra, lo creo, lo escucho y la gente está contenta de ustedes. Correspondámosle a ese noble pueblo que nos ha elegido. Finalmente, vivir esta relación en la cuaresma es vivir desde la experiencia del amor. El amor, sin amor no podemos hacer nada, dice Pablo, ¿verdad? Aunque hablar a la lengua de los hombres, si no tengo amor de nada, me sirve. Si repartiera todos mis bienes, si no tengo amor nada, aquí se necesita mucho amor, hecho ternura, hecho comprensión, hecho perdón también, ¿verdad? La diplomacia sin amor nos hace hipócritas, el dinero sin amor nos vuelve avariantos, el éxito sin amor nos vuelve altaneros, el trabajo sin amor nos hace esclavos, ¿sí? El mandato, el mandato, la autoridad sin amor se vuelve tirano como el dictador de Nicaragua y una cruz sin amor se vuelve una tortura. El Señor nos dirá mañana, el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz y que me siga. La cruz no es para resignados, para derrotados, para amargados, para frustrados, no, es para quien la abraza en la victoria de Cristo resucitado. Pablo, un apasionado por el Cristo del Viernes Santo y el Cristo Glorioso, nos dice en Gálatas, estoy crucificado con Cristo, vivo yo, pero no soy yo el que vivo, es Cristo el que vive en mí. Eso puede decir un hombre y una mujer de buena voluntad, que asume esta cuaresma como peregrino, pequeño y pecador, que tome el trípode, oración, ayuno y ofrenda. Puede identificarse plenamente con aquel, como dice el mismo Pablo, por quien somos, nos movemos y existimos. Él viene a la mesa de la comunión, por amor se entregó en la cruz, por amor nos dejó el memorial, como el pan lo bendijo, este es mi cuerpo que será entregado. Toma la copa, este es mi sangre que será, y la palabra clave, hagan esto en memoria, memoria en hebreo, no es como castellano, en griego es sicarón, en hebreo agadá. Memorial significa hacer presente lo pasado, por eso él nos decía en el discurso del pan de vida, el que come de este pan permanece en mí y yo, y queremos permanecer en él, y dar fruto de justicia, de paz, de gozo, de sosiego, que así sea. Las palabras del padre Ovidio Rodríguez, en esta misa de miércoles de ceniza que se realiza aquí en el Poder Judicial, están presentes la mayoría de magistrados que fueron juramentados el pasado viernes. En este momento pues va a procederse a la imposición de la ceniza y se va a continuar con esta misa. Está presente también aquí la presidenta del Poder Judicial y entre otros magistrados que la acompañan, están también la mayoría de los intereses de las salas y también los servidores judiciales. Por el momento vamos a regresar con ustedes y posteriormente vamos a hacer otro contacto desde el Poder Judicial.